Música Empezamos con este levazo, con este tema 8 y media, 6 y media Si nos escuchas desde Canarias A ver, vamos a darle caña a ver si se oye bien Me oye, me oye, se oye, se oye En directo A ver Ah vale, estamos en directo, estamos ya, vamos equipo Ahí estamos Alain Alain Celia A ver si oye Pues empezamos ya con este ya nos sentado Mónica, Valencia, amiga Madre mía cuanta gente, hoy estamos ya Vamos, quiero ver esos corazones Quiero ver esos corazones en Youtube Toma corazones, toma corazones Ahí estamos Por fin pude hacer una, que bueno Venga corazones, amigos, amigas Cascote de oro Bueno, tengo que ver una buena noticia Vamos a empezar a hacer directos También los miércoles Miércoles también Si no me pilla por ahí de viaje Así que Miércoles también haremos directos Te veo aquí también los miércoles en Youtube Ponte el pulsómetro, ponte en marcha 40 minutos Dame 40 minutos y yo te veo esto más duro Vamos a hacer sesiones que van a ser sin gráfica Porque no me da la vida, no me da la vida Como a todo el mundo No me da la vida Así que ponte tu carga media y conmigo Sube Miércoles también, carga media Nos ponemos de pie Tenía ganas de veros Tenía ganas de veros Vamos a petar esto Vamos a petar Youtube Y muévete Sube la voz Más explosivo a un lado y a otro Muévete más Tú también Mónica Soy los mejores Baja el cuerpo Estira la pierna Y juntos Estamos juntos en esto Y te digo Tienes todas las sesiones y más Nuevas que estamos grabando Ahí en Coax Cycling Las tienes aquí Muévete Calentando motores Calentando piernas Calentando el cuerpo Como si estuvieras en una fiesta Vamos Voy por los 30 kilos menos Oh Qué bueno Mónica Mil gracias amiga Ostras Esto lo voy a publicar en Instagram Sí, sí 30 kilos menos Ahí estamos Ahí estamos Por ahí Por ahí hay más gente Que también Que también está perdiendo mucho peso Gracias a las sesiones Gracias a ti Gracias al hit Que hacemos aquí Porque el truco está en eso En hacer un hit Alta intensidad Baja intensidad Muévete Solo pedaleo Pedalea de pie conmigo Las músicas Dos mil Gracias Mónica Celia Amigas Juntos Siéndate Sube la carga Agarre manos Juntos Sube Carga media Y un poquito más Y un poquito más En mi espacio Desde Uruguay El mejor sitio Para hacer ciclismo indoor Spinning Rafael tejedor Amigo ¿Cómo estás? Mira, mira Baja el cuerpo Más Más Muévete Ajá A un lado y a otro Y te digo una cosa Hacer una gráfica Cuesta mucho tiempo De verdad Porque tienes que mezclar música Ponerte a hacer la gráfica El perfil mental Pero bueno Vamos a ahorrar ese tiempo Y vamos a hacer lo importante Que es entrenar Muévete A un lado y a otro Con alegría Siéntate Coge aire Coge carrerilla Una masterclass con Natalia Cozas con Natalia No sé quién es Natalia Sube Pues Voy a averiguar quién es Natalia Mónica O pásame Su Instagram Y Isabelita Amiga ¿Cómo estás? Esos corazones Ahí a tope Cuánta gente Cuánta gente De vuelta Chicas Chicos Viene la mejor época Del año Y hay que estar en forma Baja el cuerpo Estira la pierna Ah Laura Laura Ah Mónica Te refieres a Laura A ver si hablo con ella Que hacemos una masterclass A tope Muévete Qué musicón tenemos hoy Sí, sí, sí A un lado y a otro Peleando conmigo Muévete Madre mía Madre mía Que puedas llevar este ritmo Sí, sí Laura es una crack Tenemos que juntarnos Laura un abrazo Desde aquí Siéndate Jason Derulo Coge aire Coge carrerilla Y ponte la carta Que toca Equipo A tope Sube ¿Cómo empezamos hoy? Dame 40 minutos Yo te doy las piernas De tus sueños Hasta las 9 y 10 Tenemos un entren Y los miércoles también A las 8 y media Horario español 7 y media Desde UK Desde Canarias Baja el cuerpo Muévete Y conmigo Juntos Sube A un lado y a otro Valientes, valientas Balanceate más Y te marco el ritmo Isabelita Celia Mónica Alain Nos falta Lucía Baja el cuerpo Sube Atrás Sube Juntos Atrás Pues lo he dicho Miércoles y domingos Sube Volvemos a la carga A los directos Atrás Entreno contigo Sube Atrás Ahí estamos Ahí estamos Sube Y si algo sale bien Siempre saldrá bien Muévete Wow A un lado y te llevas otro Balanceo continuo Mira, mira Coge aire Coge el ritmo Siéntate En otro himno Esto es un himno Wow Seguro que te suena Vamos Vamos Este teniliza tope 7 y 39 allí Ahí estamos Ahí los amigos Grande, grande, grande Esos corazones A tope Sesión festivalera de hoy Juntos Sube Vamos Celia, amiga Eso es Y no tengas miedo No tengas miedo A ponerte más fuerte Porque lo vas a hacer Seguro, seguro Te lo digo yo A un lado y a otro Siéntate rápido Wow Ahí estamos Isabelita, amiga Grande, grande Es Solo pedaleo Solo entreno Con tu carga media Colombia presente Ahí estamos Que bonito Colombia Que bonito Mi mejor amigo Está viviendo allí Ahora Si, si Juan, un abrazo Desde aquí Sube A un lado y a otro No sé en qué parte Pero sé que está viviendo allí Por trabajo Por trabajo A un lado y a otro Muévete Perfecto Apretando los dientes Si hace falta Carga media Y un poquito más Ahí estamos Siéntate Coge aire Desde aquí Vamos a hacer esos saltos Juntos Agarre manos Tengo ganas de ir Tengo ganas de ir María José, amiga Sube Siéntate Sube Joder Siéntate Sube Siéntate Sube Siéntate Música Sube Siéntate Sube Siéntate ¿Lo complicamos o qué? Sí o sí Sube Siéntate Sube Siéntate Más rápido Sube y baja Sube Sube Siéntate Sube Siéntate Sube Lo mismo Más explosivo Más fuertes Amigos Amigas Dale Uno y uno ¡Wow! Perfecto Un, dos Un, dos Siéntate Sube Sube Más rápido Saltos de un tiempo Estrés Mississippi Mississippi Frente al problema Así que conmigo Sube 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 Múmete Tenía que decirlo Frase piratas del Caribe Brutal Vi las pelis de fitness Y tenía que soltarla El problema no es el problema Es tu actitud Frente al problema Es muy buena Jack Sparrow Siéntate Sube Sube Siéntate Sube Siéntate Siéntate No podía ser mejor Baja y sube Abriendo el core Bajo un poquito Y subo Estamos juntos En el camino On the way Muévete Y vamos a quemarlo todo Hemos venido a sudar Hemos venido a sudar Siéntate Que musicón Quiero ver esos corazoncitos Vamos Mira Mira abajo a tu Abajo a tu Ahí A ver Creo que no Al otro lado Aquí Ahí abajo Mira ahí abajo Ahí estamos Quiero ver esos corazoncitos Aquí Ahí estamos Grande equipo Sube Muévete Ahí Follow Ahí estamos Grande Dai los Díaz Amigo Somos un equipazo Somos un equipazo Equipo de YouTube Muah Muévete I follow rivers Se llama esta canción I follow rivers Desde ahí Desde arriba Hey Siéntate Esto ya se complica ¿Eh? No te lo digo yo Te lo dice la música Sube la carga Sube energía Sube energía Tí Sube Eso ya me cuesta hasta a mí Carga media alta Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Máxima recompensa Sube Sube Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Esto es así Esto es así Esto es así Esto es así No hay nada Lucía Ahí estamos Grande Lucía Grande Alain Mi espacio Fit Uruguay El mejor sitio Para entrenar Con Lucía Y con Alain Unos cracks Juntos Baja el cuerpo Claudia Jaramillo Amiga ¿Cómo estás? Ah Regala nota A los papás En su día Sube Feliz día del padre En Chile Ahí estamos Saludos desde aquí Un grande equipo Aguanta Poldón Aguanta un poquito Últimos segundos En Colombia También es el día El padre Anda Ah Ostras Pues Feliz día Siéntate Pega un traído Un traído Un traído Un traído Estoy acostumbrado Mónica Estoy acostumbrado Mónica Sube A Venezuela A Venezuela Ah claro Venezuela Vale Vale Es que Claro Ponlo en el chat Ponlo en el chat Ponlo en el chat Ponlo en el chat Felicidades a todos los países hispanoamericanos hermanos de sangre y a todos los españoles Ahí estamos Ahí estamos Isabelita Grande Perfecto Todos los papis de todo el mundo Worldwide Feliz día del padre Ahí estamos Ahí estamos Baja el cuerpo Amprieza el core Oye pues No te digo que no Que Mi hermano mayor Vivía en Isla Margarita Estuve viviendo ahí un tiempo Por Venezuela Y me dijo que era brutal Sí, sí Y Isla Margarita me dijo que era Espectacular aquello Un paraíso Juntos ¿Dónde te ibas de vacaciones? Escríbelo en el chat Claro, claro Ahí estamos Un lado y otro Escucha esto Te suena, ¿eh? Aquí en Uruguay es el día Del padre Hoy Mañana 19 Es el día de los abuelos Ah, muy bien, ¿eh? Pues está bien pensado El día del padre Y al día siguiente El de los abuelos Es en julio Ah, ostras Puntos Baja el cuerpo Sube Lo digo en España Es el 19 de marzo Ya pasó Ya pasó Un lado y otro Muévete Que se dan ganas De bailar, ¿eh? Es que Sí, sí Con este musicón Siéndate Siéndate Coge aire Coge aire Coge aire, coge aire Y mira, si puedes Estoy seguro que sí Puele un poquito más Voy a un poquito más Voy a un poquito más Voy a un poquito más Quiero ver esos corazoncitos Vamos Equipazo How deep is your love Coge aire Sube Sube Muévete Y vamos a llenar YouTube Vamos a petar YouTube En directo Muévete Como he dicho Domingos y miércoles Tenemos una cita Ocho y media Cuarenta minutos De entrenamiento Dos días a la semana No sé cómo puedes hablar Y pedalear, ¿eh? Sí, sí Llevo tiempo Llevo tiempo Haciéndome la misma pregunta Sí Equipo Confío al ti, ¿eh? Esto es un himno Esto es un himno Cambia tu agarre Cambia manitas Y cómo no Sube la carga Juntos Switch Ahí estamos, equipo Sweet elements Madre mía Apretando la pierna Contra el pedal, ¿eh? Buscando el equilibrio Ahora sí Juntos Sube Con todo Con toda Dale, Mónica Alain Eso es Muévete Chicas, chicos Eh Siéndate Coge aire Sube Siéndate Y si algo sale bien Repite conmigo Sube Siéndate Gracias por la motivación A ti, Mónica Sube Sube Siéndate Aguanta aquí Hold on Madre mía Hay cosas que solo pasan una vez en la vida Como los directos de YouTube Sí Estamos en directo We are on live In live On YouTube De vacaciones a Granada Qué bonito, qué bonito Ostras, fui una vez, eh Espectacular la Alhambra El Albaicín Una pasada Una pasada todo eso, eh Las cuevas Ahí estamos Qué bonito, qué bonito Qué recuerdos Era muy joven Era muy joven Está bien Ahí estamos Juntos Granada brutal Bueno, yo He cogido unos días en Ibiza, eh Así que Estaré por Ibiza Desconectando del frío Así que Va a estar guay Va a estar guay Sube Croacia Qué bueno Croacia Oye, me han dicho que Croacia es súper chulo, eh De verdad No he estado nunca Pero Unos amigos me dijeron que fueron Y fliparon Ahí estamos Voy a Ibiza a coger ideas, eh A coger ideas Ushuaia Pachá Lo típico Para coger ideas Claro, claro A coger ideas de música Muévete Carga media Media alta Es como un des Cualquier, eh Es una isla Muy bonita De verdad Sí, sí, sí Es muy chula Muy chula Llevo yendo Desde los Tres o cuatro años Así que imagínate Es como mi pueblo Desde ahí Os mandaré Haré algún directo Haré algún directo Desde Ibiza De sitios escondidos Pues Ibiza es brutal, eh Mónica No por la fiesta solo Sino por la cultura Que tienes allí Las calas Y todo Y los pueblos ibicencos Baja el cuerpo Ese es muy bonito Ese es muy bonito, eh Sanda Gertrudis De Fruteira Pueblo Vicenco Brutal A los dos días A los dos días se olvida, eh Sobre todo Cuando vas a Amnesia Amnesia Es de mis Favoritas Sí, sí Yo me quedo en Valencia Oye, pues no es mal plan, eh Porque con la playa de Valencia Patacona Malvarrosa También es buena idea, eh Sí, sí Ahí estamos Sube Qué bueno, qué bueno Vacaciones De verano ya Oye, te digo una cosa Aprovecha los anuncios Para escribir un comentario Para compartir con tus amigos Amigas Y para Guardar el vídeo Para volverlo a hacer otro día Entrena conmigo también en CosFlycling Punto com En una nueva sección de Mindfulness De verdad, brutal Así que Suscríbete ya, eh Juntos Bueno, pues Ahí estamos a un lado y otro Entramos en estos últimos 10 minutos Último bloque Dame 10 minutos Y yo te doy las piernas más duras Te lo prometo, eh Te lo prometo 10 minutos Solo Siéndate Ahí estamos a Leida Ordóñez Grande Amiga Últimos 10 minutos Último bloque Sube Agarre manos Lo más recto que puedas, eh A un lado y a otro Vamos, si bailaras Dale Qué bonito, qué bonito Equipazo De YouTube Poner corazones Elefantes Lo que queráis Super stickers Super stickers Super chance Ahí estamos Todo vale, todo vale Pero mira, primero Agarre manos Y juntos Desde aquí Desde arriba Eh Muévete lo justito Muévete 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 No justito Muévete Juntos Aguanta Aguanta más Como si fuera un bloqueo, eh Ahí estamos Muévete 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 Esto ya cuesta, eh Esto ya cuesta Esto ya cuesta Wow De mis favoritas Carga media, media baja Sincronízate Te lo marco Te lo marco más 80, 100 Vatios Equipo Vamos Juntos Sube Wow Muévete Flexiona un poquito, eh Aprieta el core Que nadie te diga Que no flexiones Porque eso es que no está bien de la cabeza Juntos Aprieta el core Busca tu equilibrio Y baja un poquito el cuerpo Ahí estamos Juntos Muévete Dale Muévete Cuatro y cuatro Flexiona Muévete Flexiona un poco el cuerpo Muévete Flexiona Ahí estamos Muévete Lo mismo Último Muévete Uno más Muévete Muévete Siéntate Y no quiero mirar, eh Seis minutos Seis minutos Y nos vamos Seis minutos Estudiente Sube Sube Estamos en el último bloque La última etapa Ciclistas Ciclistos Vamos allá Dale Dale Muévete Muévete Siéntate 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 Chicas, chicos No te quedes con las ganas Nos quedan cinco minutos Five minutes to the end No te quedes con las ganas Sube Carmen Carmen Larrea Las suyas son muy buenas Mil gracias a ti Por entrenar conmigo Carmen Un abrazo ¿Desde dónde? ¿Desde dónde entrenas? Ya se ha hecho Últimos minutos Balancéate Mira qué temazo, eh Lo estoy oyendo ya por detrás, eh Ahí, ahí Ahí lo tienes Dale A un lado y a otro No te voy a mentir, eh 498 kilocalorías menos Casi 500 Desde Colombia Qué bonito Grande Colombia Uno de mis mejores amigos Edwin Desde allí, de Colombia Y otro abrazo también para Linda Desde Desde ahí, desde Colombia Linda y Edwin Amigos Grandes Cuatro minutos para el final Estamos llegando con todo Siéntate Arriba Ordoñez Oye, si no nos seguís en Instagram ¿A qué esperas? Trotting Experience Voy a poner el grupo Arriba Ordoñez En Instagram Seguirnos Por favor Y compartir con todos Es el momento Compartir Sube Último esfuerzo Tres minutos Esto está hecho En tu marcador Casi 40 minutos Llegando a tu límite humano Muévete Eso es A un lado y a otro Último esfuerzo Último esfuerzo Equipo Peleando conmigo No contra mí Conmigo, conmigo Perfecto Con tu carga media No te pido más No te pido más Si puedes ponerle más Ponle más Pero si no Carga media 80-100 vatios 65 RPM Juntos Muévete Último esfuerzo Equipo Vamos Apretando los dientes Si hace falta Apretando los dientes Eso es Y lo tienes Última canción Aguanta Con esto nos vamos Con esto nos vamos No te rindas ahora Ríndete luego Que es domingo Juntos Siánate Lo hacemos Sí o sí Sí o sí Claro que sí No sé por qué pregunto Un, dos Sube No sé por qué pregunto Siempre sí Actitud mental positiva MP A&P Ahí lo tienes Mil gracias Con esto nos vamos Suscríbete Suscríbete Ahí bueno y tienes Tienes un descuento Trotting Con el código Trotting10 Tienes un descuento Del 10% En coascycling.com Coascycling.com La mejor plataforma De ciclismo Minor del mundo Sí, sí Últimos segundos Equipo Últimos metros Con esto nos vamos Llegaste 600 kilocalorías Menos Seguro Muévete Siéndate Y es tu último esfuerzo Conmigo Con esa carga ¿Vas bien? Si no fuera el final Así que Tú mismo Tú misma Final apoteosico Apoteosic final Ahora sí Carga media Media alta Último esfuerzo Segundos Sube Y lo tienes Eso es Muévete 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 Perfecto equipo Conseguido Lo logramos Mil gracias Profe A ti Carmen Amiga Ahí estamos Esos elefantes Dailos Amigo Últimos segundos Últimos segundos Sale Tu zona de confort Vamos Celia Oye Si te gusta mucho Puedes dejar un super stick En un super chat Una propinilla En Paypal Ahí estamos Equipo Buen trabajo Lo dejamos aquí Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!